Perú es el rey de las aguas a nivel sudamericano, así como lo escucha, y es que nuestro equipo de motos acuáticas acaba de conseguir nuevamente el título sudamericano en Cartagena, Colombia. No exageramos cuando decimos que Perú es potencia continental en este deporte. De los tres sudamericanos realizados hasta el momento, Perú ha ganado los tres torneos. De verdad que ha sido bastante duro, quiero agradecer al Instituto Perú del Deporte, ya que gracias a ellos hemos sido el único equipo de Sudamérica, aparte del colombiano, en llevar sus motos hasta la carrera. Eso es una superventaja, hemos tenido motos con las que corremos acá, hace un segundo te contaba la calidad de motos que tenemos los peruanos, entonces ese apoyo, eso ha ayudado mucho, nos hemos sentido en casa. Perú logró ganar siete medallas en Colombia y con ello se adjudicó el campeonato sudamericano. Ahora nuestro equipo se alista para ser sede del Mundial de Motos Acuáticas del 14 al 21 de noviembre próximo. Ya tenemos confirmados 30 motos de 26 países y te estoy hablando de las lejanas tierras de Tailandia, de Japón, de Europa, de casi toda Europa, Estados Unidos, pilotos, también todos los pilotos oficiales de las tres marcas más importantes como son Yamaha, Kawasaki y Sidhu y los equipos nacionales de Sudamérica. De verdad que va a ser una super fiesta y un evento muy bonito. Esta será la segunda vez que Perú organice el Mundial de este deporte, ya lo hizo antes en 2008. Este super evento tendrá varias paradas que lo presentan mucho más atractivo. Dura una semana y termina en Aguadulce y Chorríos. Nos vamos para el norte, nos vamos a Ancón, luego vamos a Cerro Azul, vamos a Paracas, vamos a Huacama y regresamos a Lima. Son 1.280 kilómetros de competencia, que es lo que le va a dar duro a cada piloto, va a tener que poner mucho de sí.